Muy buenas, ¿qué tal? Soy Mara Martín de MaraGin.com y hoy otra vez estamos aquí con Leticia. Hemos empezado a calentar un poquito, ella está mucho más que la otra vez que empezamos, ¿verdad? Ya no nos queda nada de tiempo ya para que nazca. Entonces, bueno, vamos a hacer otra especie de sesión, otra especie de ejercicios. Haremos un pequeño calentamiento para empezar, haremos los estiramientos finales para que los veáis y haremos una sesión que, bueno, ya te iremos gustando. Vamos a empezar a movernos, vamos a empezar con pie, ¿vale? Pie adelante, alternando un poquito para calentar e ir subiendo el toro. Ella tiene también el pulsómetro puesto, como la otra vez, para ir controlando su frecuencia, ¿vale? Y no recordemos que todas las embarazadas hay que, todas las embarazadas, cualquier deportista que se ponga a hacer deporte, hay que controlar su frecuencia. Si no, esto es un pulsómetro, de forma subjetiva, a través de una escala que te mostraré también. Y bueno, para saber un poquito la frecuencia que llevamos. Vamos a llevar piernas hacia atrás. Vamos calentando. Son seis ejercicios los que vamos a hacer, ¿vale? Vamos un poco a trabajar todo el cuerpo. Vamos a hacer pierna, vamos a hacer sobre todo glúteo, cadera, toda la zona central, toda la zona que nos interesa en su caso, ¿vale? Que van a hacer la zona lombopérmica. Presión, extensión de cadera, glúteos, lo que es también la zona abdominal. Y esta vez vamos a trabajar también un poquito de fuerza. Vamos a hacer brazos. Y ya hay que ir viendo. Vamos a llevar rodillas hacia arriba, ¿vale? Vamos a hacer esto a último. Rodillas arriba. Vamos a ir subiendo el tono. Vamos a meter brazos, ¿vale? Que van las rodillas. Respirando. Recordando la respiración, ¿eh? Cuando hacemos la contracción del ejercicio, cuando hacemos el esfuerzo, es cuando respiramos. Y cuando relajamos, es cuando expiramos, soltamos el aire. Cuando lo hace una persona que no está embarazada, este proceso es al contrario. Cuando se hace la contracción, es cuando se suelta el aire. En este caso, para evitar un exceso de presión intradominal, un exceso para evitar problemas, ¿no? Para el feto, lo hacemos al contrario, ¿vale? Vale, vamos a bajar un poquito. Rodillas. Seguimos. Muy bien, ¿no? Subiendo el tono. Un poquito menos intenso. Calentando, ¿eh? Bajamos brazos. Y ahora sí, lado a lado. Un poquito más profundo. Y vamos a ir abriendo brazos. Movilidad articular, ¿vale? Hacia un lado. Y hacia el otro. Hacia el lado. Al lado que vamos, es cuando movemos. Vamos hacia la derecha, hacia atrás ese brazo. Hacia el otro lado, hacia atrás. Hacia la derecha. Esto y queda. Un poquito de movilidad articular, un poquito de cardio, ejercicio aeróbico para calentar, ¿vale? Puedes hacer cualquier tipo. Puedes hacer incluso un paseo, ¿no? Si quieres irte con la bici, pues estupendo también. O a pasear, te vienes y hacer después los ejercicios. Vamos a llevar brazos hacia adelante. Mucho cuidado siempre con la espalda. Con la posición de la espalda recta. Bien. Hemos subido todo. Vale. Vamos a estirar un poquito. Atrás ese pecho. Un poquito hacia adelante. Esa espalda. Y vamos a empezar. Primer ejercicio. Y vamos a necesitar unas pesitas, ¿vale? Estas son de dos kilos. Si no tienes pesas, no pasa nada. Lo puedes hacer con una botella o incluso sin peso, ¿vale? Las mujeres embarazadas, ella en su caso, que estaba acostumbrada a hacer deporte, sí vamos a hacerlo con peso. Si no estás acostumbrada, has sido persona que ha estado tiempo sentada por el trabajo, y no estabas acostumbrada a hacer deporte, mejor sin peso, ¿vale? No es momento de embarazo para sacar el máximo rendimiento de ti. Entonces, es para mantenernos un poquito en forma y mejorar la salud, tanto de la persona, ¿no? De la mujer como del feto. También vamos a usar una cinta. Se puede sustituir también por otra cosa, ¿no? Que tengamos en casa o por otro tipo de ejercicio. Empezamos con el primer ejercicio, ¿vale? Usamos las mancuernas en este caso, vamos a abrir un poquito las piernas, las puntas de los pies van hacia afuera, y lo que hacemos es movimiento hacia abajo, la espalda recta, y de ahí hacia arriba, apretando bien el glúteo y llevando el pubis hacia el frente, ¿vale? Los hombros hacia abajo. Este es el movimiento, ¿vale? Flexión, extensión de cadera, 10 veces, ¿vale? Las repeticiones van a ir entre 10 y 12 repeticiones. Y vamos, llevamos ahí ya 3, ¿vale? Movimiento controlado, la velocidad en función ya de la persona, si quiere más rápido, más rápido, más repacio, más repacio. Siempre preguntando, ¿no? ¿Qué tal está? ¿Qué tal va? Bien, bien, bien. Primer ejercicio acabado. Vamos a poner segundo ejercicio. Vamos a hacer de momento una serie para que veas los ejercicios, ¿vale? Segundo ejercicio vamos a trabajar un poquito lo que es la zona de arriba, la zona del dorsal. Importante trabajar la espalda, ¿vale? Entonces, ella simplemente con los codos pegados al cuerpo va a llevar, yo voy a hacer presión, ella va a llevar las manos hacia atrás, ¿vale? Los hombros relajados. Y controlando el movimiento, controlando la respiración. Bien, cuando haces la concentración hacia atrás, es cuando coges el aire y sueltas el aire hacia adelante. Vamos en el 3, cogiendo el aire atrás, sueltando. 4, 5, 6, abajo del dorsal principalmente, ¿vale? 7, 7, es un ejercicio muy global, pero en este caso, 8, en este caso es un poquito más específico, ¿no? 9, nos queda 1, 10. Vale. Vamos a por el tercer ejercicio. Bien, este lo vamos a hacer sin peso, se puede hacer también sin peso, con peso si quieres, pero en este caso lo vamos a hacer sin peso. Nosotras ya hemos probado antes hacerlo y ella le viene mejor sin peso, más que nada porque ya tiene bastante tripa. Entonces, bueno, siempre mejor prevenir. Es simplemente un ejercicio de piernas. Lo que vamos a hacer es llevar una pierna adelante y la misma pierna atrás, parando entre medias, ¿vale? En este caso son 10 repeticiones, vamos a hacer 5 y 5 con cada pierna, ¿vale? Y empezamos. Ella abre, no abre mucho las piernas, como ya dije en el anterior vídeo, no se abre en exceso. Más que nada, porque tampoco puede, ¿no? Aunque tampoco demasiado. Ya no, de perfección normal, ya sabemos, ¿no? Que es un poquito más amplio y más, pero ya sabemos, en este caso, el diferente. Me está ahora siempre controlando. Además, es difícil, ¿no? Es porque ella tiene el mismo centro de gravedad completamente diferente. Hemos hecho ya bien. Ella tiene el mismo centro de gravedad completamente diferente a lo que está habitualmente acostumbrada. Tiene todo el peso hacia adelante, entonces tiende siempre a echarte hacia atrás. Te cambias los esquemas completamente para todo, ¿no? Vamos a por el cuarto ejercicio. Ya vamos a usar la estrellita. Y nos vamos a tumbar de lado, ¿vale? Tiene ejercicio, siempre con cuidado. La espalda la vamos a mantener recta. La cabeza en línea, ¿vale? Apoyando, si nos hace falta un cojín, lo podemos poner. Y lo que hacemos es, podemos lesionar la pierna. Hay dos formas, bueno, hay varias formas de hacerlo. Podemos lesionar la pierna, ahí, o la podemos llevar hacia adelante, ¿vale? Nuestro movimiento va a ser con la pierna contraria, la pierna ya está abajo. Entonces, en este caso, vamos a extender la pierna de abajo. Vamos a presionar el tobillo, de manera que la punta del pie va a estar recta. En este caso, la planta paralela a la pared. Y lo que hacemos es, eh, hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? Ejercicios. Cogiendo aire a subir y soltando aire a bajar. Diez repeticiones. Ejercicios para la zona de pie, la zona de aductor, ¿vale? Muy sencillos, que se pueden hacer. También lo podemos hacer de pie, incluso con las gomitas. En este caso, lo hacemos sin medias, ¿vale? Son movimientos muy cortitos, pero se notan, ¿vale? Aparece que no se hace, pero sí que se notan. ¿Ya? No cambiamos el lado. En este caso, si hay que hacer lo de los demás. Apoyando la mano contraria, extendiendo pierna, y vamos a hacer que cogemos aire en dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho, dos más. Nueve. Y nueve. Bien. Vamos a por el siguiente ejercicio. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Es un peso muerto, ¿vale? Lo que vamos a trabajar es la toda la zona lumbar. Y vamos a meter también bíceps, en este caso. El peso muerto, ¿vale? Con las manos hacia adelante. Las piernas, en este caso, van extendidas. No es como el primer ejercicio. Las piernas extendidas se hace falta un poquito, juntan las piernas. Eso es. Si hace falta, presionamos un poquito las rodillas. Pero bueno, vamos a notar también el estiramiento ahí, que no nos viene tampoco mal. El ejercicio, simplemente, es hacia abajo, con la espalda recta, el culo completamente hacia afuera. Y es un peso muerto, simplemente. Cuando subimos, vamos a rotar y hacemos cruces. Una repetición, ¿vale? Sobre todo el trabajo que se dan bien en lumbar y ahí para trabajar un poquito la fuerza, en bíceps. Vamos a poner un dos. Tres. Y otro. Se puede combinar también con vayas, ¿no? Se podría combinar también con hombro, se podría combinar también con un tríceps, ¿no? Cualquier ejercicio nos metría bien de la zona superior de fuerza, ¿no? Cualquiera. Seis. Seis. Ocho. Nueve. La respiración sería cuando haces el esfuerzo, que en este caso es cuando subo, cuando estoy tirando, es cuando se cogería el aire, ¿vale? Y en contrario, sería soltado. Vale, vamos a por el último ejercicio. Ya serían seis. Que llevamos una vez a la colchoneta. Sería boca abajo para el glúteo. Con los codos apoyados, nos ponemos... Con la espalda recta, por supuesto. Una pierna apoyada, la otra pierna va ahí de extendida. Igualmente con esa presión de tobillo. Y simplemente movimientos muy cortitos. Hacia arriba, procurando solamente el movimiento sale del glúteo, ¿vale? Procurando que esta zona implique lo menos posible. Y vuelve a la pierna de cada pierna, apretando toda la zona del abdomen y todo lo que se puede, ¿vale? Controlando toda la zona central. Vale. ¿Qué tal? Bien. Bien. Vale, pues ya hemos completado lo que sería una vuelta, ¿vale? Una serie a todo este circuito. Vamos a hacer otra serie más. Y luego tú en casa puedes hacer una más o incluso dos más, ¿vale? Por dependiendo del tiempo que tengas o de cómo te encuentres. Ella está estupendamente. Así que hacemos otra serie más. Y empezamos. Con el primer ejercicio nos acordamos que era con piernas abiertas, juntas hacia afuera. Y antes llevamos las manos juntas. Y de ahí hacia arriba. Así que lo que es para presionar. Ahí está. Un, dos. Tres. Cuatro. Y ya va hacia adelante, ¿vale? Apretando ahí el glúteo. Siete. Ocho. Nueve. Y la última. Diez. Cambiamos a dorsal. Ya desde la posición de pie. Esto se puede hacer también. Se podría hacer sentado, ¿vale? Y llevamos brazos hacia atrás, ¿eh? Uno. Debajando hombros. Dos. Tres. Cuatro. Cualquier ejercicio. Cinco. De espalda va a venir bien, ¿vale? Seis. Siete. Bueno, no cualquiera, pero sí en general. Ocho. Nueve. Y la última. Diez. Y vamos a por el tercero. Vamos a al suelo. De lado. Vamos a por este adector. Que si no, ya está apoyándola. Ahora. Y vamos a. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Nueve. Y la camina. De lado. Ya cada vez con vuestros marcas. Uno. Dos. Tres. Y la última. Y la última. Vale. Vamos otra vez bien. Esto ya va más rápido. Desde las piernas. Vamos a hacerlo. Antes de los hechos, vamos a hacerlo de lado. Vamos. Vamos. Y adelante, recordamos, ¿eh? Y si no con un poquito de equilibrio, pues siempre podemos contrarrestar, ¿vale? Con brazos. También podemos meter peso. Lo que hacemos es ir alternando una pierna y otra, ¿vale? Si este nos cuesta mucho, lo podríamos variar, ¿vale? Haciendo a lo mejor, lo de subir y simplemente hacia adelante. Y cambiamos, ¿no? Subir y hacia adelante. O bien, lo podríamos hacer hacia atrás. En este caso, hemos decidido hacerlo de forma alternativa, hacia adelante y hacia atrás. Nos quedan solo dos ejercicios, los dos últimos, ¿eh? Vamos. Vale. Vamos a por el siguiente. Vamos a por el siguiente, que es glúteo. Subimos. Y es repeticiones de cada lado, ¿vale? El orden de los ejercicios, bueno, puede variar, ¿vale? En este caso, hemos cambiado, ¿vale? Hemos metido glúteo. Y luego, después hacemos el lumbar, ¿vale? El del peso muerto. Bien. Bien. Estirar un poquito ahí. Sí. Abre las piernas. Si se nos carga mucho el lumbar, ¿vale? Podemos estirar un poquito. Si estamos cansados, podemos descansar perfectamente. Beber agua, el agua siempre tiene que estar presente, ¿vale? Sobre todo, sube pasar mucho la frecuencia cardíaca. Y el último retincio ya, de pie, con las pesitas. Estirar un poquito más. Y limpias. ¿Vale? Y limpias. 5. 5. 5. 6. 7. Ejercicio. No tal específico como a lo mejor es el del glúteo rotador, el brazo o como el del dorsal, este ejercicio como el primero y como el otro son más globales, estás trabajando además de bíceps, trabajando también lumbar y estás implicando también aquí a las piernas. Vale, pues con esto acabamos. Hacemos dos series de los ejercicios. Como te decía, puedes hacer uno más. Ahora sí, vamos a estirar un poquito. Lo vamos a poner en el suelo, vamos a estirar toda la parte de piernas, toda la parte de arriba. Vamos a estirar completo. Entonces, siéntate. Vamos a estirar con la parte de cuádeces o del hábito. Vamos a estirar. Vamos a estirar. Vamos a estirar. Sí. Vamos a estirar. Estiramos toda la zona del aductor, toda la zona de la parte trasera de las piernas, los estitibiales, estiramos también toda la zona de glúteos, como en general todo, ¿vale? Si se trabaja todo, hay que estirar todo. Y sobre todo estiramos la zona de la espalda, importante, ¿vale? Los ejercicios de estiramiento los puedes hacer individual, ¿vale? Lo puedes hacer, si lo pueden hacer, también te voy diciendo. Lo puedes hacer sola, lo puedes hacer acompañada, pueden ser estiramientos en una posición estática, en este caso, pueden ser estiramientos más dinámicos. ¿Vamos? 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 Estiramiento se hace cogiendo aire, respirando siempre. Y al soltar el aire, se hace más, un poquito más fuerte, ¿vale? Vamos, tiramos un poco más. ¿Vamos? Ponte a las sesentadas. Vamos a hacer la dirección. 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 Vamos a hacer la dirección.